Hayan 5 millones de dólares, armas y municiones en el domicilio de un hombre que fue asesinado la tarde de ayer en el sur de Guayaquil. El Ministerio de Salud confirma que hay lista de espera ya para hospitalización de pacientes con COVID-19 en Quito. El ex candidato a la presidencia, Javier Herbas, se desafilia de la izquierda democrática. Discrepancias en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tras la nulidad del proceso de designación del superintendente de bancos. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Televistas. Empezamos contándoles que la policía ejecutó un allanamiento en la casa de un hombre que fue asesinado ayer en el sur de Guayaquil con un fusil. En el inmueble se encontraron 5 millones de dólares. Hola, Stefi. ¿Qué tal, Gaby? Y amigos, bienvenidos. Además de este dinero, se decomisó un arma y más de 100 municiones. Merlin Ochoa nos informa que el crimen quedó grabado. Pero lo más grave es que el hijo de la víctima presenció un niño de 3 años. Está hospitalizado. En el video se observa cuando el sicario se bajó del carro y con fusil disparó en 15 ocasiones en la ventana del vehículo donde se movilizaba Juan Pablo Andrade de 39 años. Sucedió la tarde de lunes en la Ciudadela 9 de octubre en el sur de Guayaquil. En ese momento la víctima iba a dejar a su hijo a la casa de su madre. La información que nos han brindado los familiares es que la actividad económica del oxiso habría sido administrador o propietario de un patio de vehículos. Cuatro horas después, cerca del lugar del crimen, la policía y fiscalía ingresaron a la vivienda del fallecido y encontraron decenas de fajos de billetes, como lo indica el subcomandante de Guayaquil. Realizaron un registro por todo su domicilio y encontrando, como le dicen, una gran cantidad de dinero empacado en cartones, en sacos. La fiscalía en su cuenta de Twitter confirmó el monto, cerca de 5 millones de dólares ocultos en maletas y cajas. Además ordenó que el dinero sea inmovilizado e ingresado a las cuentas del Banco Central del Ecuador. Pero en el inmueble también se encontró una pistola, tres alimentadoras con capacidad para 30 balas y más de 110 municiones de diferentes calibres. Lo cual tuvo conocimiento que esta persona posiblemente estaba vinculada a situaciones ilícitas. ¿Habría recibido amenaza de muerte? Estamos de investigaciones, pero sabemos que posiblemente había tenido ya diferentes amenazas de este señor. El carro en el que se trasladaban los criminales fue encontrado incinerado. Estaba parqueado en las calles 31 y Rosendo Avilés, suburbio de la ciudad. La policía confirmó que el acrimillado tiene cuatro antecedentes penales, dos de ellos por tenencia de armas. Su hijo de tres años continúa hospitalizado luego de recibir un impacto de bala en el tórax. Por este caso aún no hay detenidos y las autoridades investigan si el oxiso pertenecía a una organización narcocriminal que movía grandes cantidades de dinero. Y en la provincia de Carchi, agentes de la policía decomisaron casi 700 kilos de cocaína. Los uniformados persiguieron por varios minutos al chofer del vehículo implicado, quien terminó abandonándolo en el Cantón Bolívar y escapó. Al revisar el camión, los agentes descubrieron que la droga estaba oculta en el furgón de madera. Al momento se ejecutan operativos en la zona para atrapar al conductor. Y hoy empezó una nueva fase de vacunación en el país con la que se pretende alcanzar a más personas. Esto ocurre mientras hospitales de Quito ya están registrando un aumento de contagios y ya se reportan listas de espera a escala nacional. Carla Delgado recorrió las casas de salud y nos cuenta ahora los detalles. Hasta el centro de salud de Pomasqui llegaron cadetes de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro para ser inmunizados. Como parte de la nueva estrategia del gobierno para acelerar este proceso. Porque al momento solo 1 millón 200 mil personas han recibido la segunda dosis de refuerzo en el país. Para ello el gobierno se ha unido nuevamente al sector privado para dar más facilidad a quienes aún no se han colocado las dosis. Es importante para así nosotros tener un mayor fortalecimiento en el cual el COVID, para prevenir el COVID y así la ciudadanía estar más tranquila. Es así como el gobierno apura la vacunación porque la realidad en los hospitales nuevamente empieza a emitir señales de alerta. El hospital de la policía no tuvo pacientes durante cuatro meses, pero hoy la realidad es distinta. La mañana de este martes así lucía la carpa de emergencia de esta casa de salud. Incluso personas que tenían que apoyarse en tanques de oxígeno para respirar. Me vine a hacer revisar porque tengo dolor del cuerpo, gripe, dolor de garganta. También se habilitó nuevamente la hospitalización. Por la demanda de pacientes con el virus, situación que no ocurría desde abril. Volvimos a habilitar el área COVID para hospitalización. Al momento tenemos seis personas hospitalizadas. Y hasta ahora, después de cuatro meses, nosotros ya tenemos nuestra primera persona hospitalizada en el área de terapia intensiva. Según el último reporte del Ministerio de Salud, hay lista de pacientes con COVID-19 a la espera de camas. Y es que la velocidad de contagios preocupa. Solo en este hospital, la positividad del virus ya sobrepasa el 60%. Esto mientras en Guayaquil se reporta una ligera disminución de casos de COVID-19 durante la última semana de julio, mes, en el que han muerto siete personas a causa del virus. Esto ocurre en medio del retraso de la vacunación masiva que aún no ha empezado en tres cantones de Guayas. Diego Cuenca nos cuenta más en el siguiente informe. Diego. Aunque el plan masivo de vacunación empezó en otras provincias del país, al menos acá en Guayas, específicamente en los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón, no ha empezado como estaba previsto que se lo hagan las empresas privadas. Esto porque según los voceros del Ministerio de Salud Pública acá en la zona, no tienen las directrices para hacerlo. En el siguiente informe le contamos y también le describimos la situación epidemiológica por el COVID-19 acá en la ciudad. Son pocos los que acuden a inyectarse la dosis de refuerzo contra el COVID-19 en el puerto principal. Así lo constatamos en uno de los puntos en la Universidad de Guayaquil. Al menos en la urbe, ese martes no empezó la vacunación masiva. Bueno, eso ya nos tendrán que dar directrices. Serán a lo mejor otros puntos, a lo mejor implementar a lo mejor colegios o escuelas. Ya eso ya una vez que tengan todo organizado, pues nosotros lo pondremos en práctica una vez que nos notifiquen. Por su parte, los médicos de la Dirección de Salud Municipal les preocupa que la población no se vacuna a pesar de que hay una ligera disminución de contagios. Por ejemplo, del 18 al 24 de julio hubo 2.370 infectados. Pero durante el 25 al 31 de julio, disminuyó a 2.283 casos COVID. Entonces, pues estamos teniendo 700 personas que acuden por semanas. En un vacunatorio que por día se podía vacunar 3.000 personas. Entonces es bastante preocupante porque tenemos la herramienta y la gente no acude. Así, a causa del coronavirus, en julio murieron 7 personas en el puerto principal. Tres de ellas fallecieron la semana que pasó. En julio tenemos 7 fallecidos, a diferencia de que en mayo y junio no tuvimos ninguno. Igual es una mortalidad baja, pero lo ideal es que no la tengamos. Mientras tanto, seis pacientes están en la Unidad de Cuidados Intensivos, en la Red Pública de Salud, en Guayaquil. Así, las autoridades piden a la población que acudan a vacunarse su dosis de refuerzo para combatir esa nueva ola de contagios contra el COVID. Buenas tardes. Muchas gracias por ese reporte, César. Buenas tardes también. Y falta de médicos en varias especialidades y la debilidad de las unidades de salud del IES es lo que están provocando estas aglomeraciones, largas filas para conseguir citas médicas en el Hospital del Instituto en el sur de Quito. Esta situación se va normalizando, pero si bien las citas se están entregando, los pacientes en la mayoría de los casos tienen que esperar un largo tiempo para poder ser atendidos. Francisco Garcés, sigue este tema. En el Hospital del IES Quito Sur, este martes, ya no hubo las largas filas que se registraron a víspera cuando miles de personas buscaban agendar una cita médica. Si bien el flujo de pacientes aún es alto, ampliar los puntos de atención terminó con la larga espera. Pero la solución fue solo a una parte del problema, porque a muchos se les fijaron citas hasta 45 días. Para septiembre, mediados de septiembre, entonces tengo que esperar y eso no está bien. Gastroenterología desde hace dos meses, nada que ver. Por lo menos me den para este mes, porque si no me den para este mes, me dan para el otro mes. En otros casos, quienes fueron atendidos regresan a casa más tranquilos por tener agendada su cita, y sin que la espera sea tan larga. Ya nos agendaron en 15 días más. ¿Se han dado pronto? Nos han dado pronto, sí. No, no es una suerte eso, le digo. Esta es la realidad en este hospital en donde se intenta atender a todos los pacientes. Ayer el Hospital General Sur de Quito marcó un hito. En menos de cuatro horas, hemos nosotros agendado 4.829 turnos para citas con especialidad. En este hospital antes se agendaba el 1 y el 2 de cada mes. En esos dos días, nosotros llegábamos a agendar hasta 2.600. En esta casa de salud con 26 especialidades, el problema ahora se centra en ciertas áreas en las que no hay médicos suficientes para atender la demanda. Neurología, una de ellas. Neurología, imagenología, también pues estamos obviamente con endocrinología pediátrica y son esas algunas de las especialidades. El problema se repite en muchas de las unidades médicas del IES y por eso los pacientes tienen que buscar el sitio en donde les ofrezcan la más ágil atención, incluso si eso implica que crucen toda la ciudad. Desde Calderón vengo hasta acá, porque en las unidades, en el Andrade Marín no tienen, en las unidades del norte no tienen la especialidad y me derivaron hacia acá. A la gran concurrencia de pacientes para obtener citas, se suma que el sistema de call center tampoco funciona adecuadamente y por eso muchos pacientes no han logrado obtener citas por esa vía. Noticias para ustedes a esta hora, gracias por seguir con nosotros. Hoy se realizó la tercera reunión de la mesa sobre control de precios que concluyó hace apenas pocos minutos. El gobierno trajo respuestas al planteamiento inicial del movimiento indígena, entre ellas la creación de un observatorio público-privado, pero advirtieron que hay líneas rojas que no pueden pasar. Jacqueline Roda está siguiendo el proceso de diálogo y nos cuenta ahora más. Hasta la conferencia episcopal llegaron los dirigentes indígenas y varios ministros de Estado para la tercera jornada de la mesa sobre control de precios. En el último encuentro, la Conalle, la Feine y la Fenocin plantearon que por decreto se establezca una tabla referencial de más de 40 productos. Que mayormente se utilizan en la canasta básica, por ejemplo el aceite, el arroz, todo lo que son las harinas embutidos. También estamos agregando el tema de alimentación para animales como es el caso de los perritos. Entonces en ese sentido nosotros venimos optimistas de que el gobierno nacional pueda ya dar una respuesta. Pero el ministro de la producción dice que no se podrá aplicar para todos los productos planteados. Una línea roja importante para todo el sector productivo es que no se puede hacer una fijación específica de precios de productos industriales. Se puede tener una fijación, como ya existe, de algunos productos agrícolas, pero estamos absolutamente de acuerdo de que hay que buscar mecanismos de mercado para buscar reducir algunos de los precios. Deberíamos revisar técnicamente por qué no se pueden fijar los precios también en los ámbitos que son, por ejemplo, los productos industrializados. Pienso que con lo contrario, es más fácil fijar precios en los productos industrializados porque ellos ya tienen un precio fijado de costos de producción. El gobierno trae otras alternativas y espera que se pueda llegar a acuerdos mínimos. Vamos a presentar un mecanismo relacionado con observatorios públicos privados de precios. El mejor mecanismo que existe dentro del mercado es poder tener información puntual. Además de los productos de primera necesidad, las organizaciones indígenas proponen fijar los precios de varios servicios como Internet, energía eléctrica o telefonía celular. La reunión terminó sobre el mediodía. Esta mesa se reinstalará el próximo martes. El ex candidato presidencial Javier Herbas se desafilió de la izquierda democrática. Asegura que la pugna interna y cálculos políticos desprestigian a su ahora expartido. De su lado, sus ex coidarios lamentan la decisión. Patricio Díaz nos tiene detalles. Fue cuarto en las elecciones presidenciales con Izquierda Democrática y hoy dice que no está de acuerdo con lo que pasa en la organización política. He tomado la decisión formal de desafiliarme a Izquierda Democrática. Esta decisión la tomo porque no puedo ser parte de que se repitan o se desarrollen las mismas prácticas políticas, una política en la cual primen los cálculos. Cuando hay intereses personales, cuando hay agendas individuales, no puedes sumar, no puedes liderar. Herbas se convirtió en una de las figuras representativas del Partido Naranja y a quien se le tomaba internamente como uno de los nuevos líderes. Dice que no tiene propuestas de presentarse a las elecciones seccionales y al desafiliarse tampoco se lo permitiría la ley. Hoy en día no tengo partido, de tal manera que yo no podría ser candidato. Parte de sus ex coidarios lamentaron la decisión. Yo lo lamento porque creo que se constituyó un referente electoral. Siempre es un golpe que recibimos, pero la política está hecha de esto. Con quien estuvo algunas diferencias, también dieron su posición. Que le vaya bonito, él ha dicho que no va a participar en otro partido político, sino desde la reflexión. Nosotros ya vamos a hacer temas de reflexión. Pero las cosas de la Izquierda Democrática en realidad no andaban bien. Hubo dos directivas nacionales y tuvo que dirimir el Consejo Nacional Electoral. Ahora, un afiliado apeló la decisión y se proclama presidente de Pichincha. Jaramillo, que es quien ocupa ese cargo, dice que esta situación no afectará la presentación de sus candidatos para las elecciones seccionales. Nosotros vamos a continuar el día de mañana. Tenemos ya el proceso de las internas en todas las provincias del país. Así la Izquierda Democrática, dice su dirigencia, prepara otras figuras para las elecciones de 2023. Anoche en su cuenta en Twitter, el presidente de la República, Guillermo Lazo, informó la remoción de Ítalo Sedeño de la estatal Petroecuador. Escribió, he ordenado al directorio cesar en sus funciones al gerente general de la empresa y en las próximas horas designar a su reemplazo. Esta decisión ocurre luego de que Sedeño, en una entrevista con un medio digital, confirmó que su esposa tenía influencia sobre él para nombrar funcionarios. Un tema que le había comentado al primer mandatario. Sedeño estuvo en el cargo desde enero del 2022. El ministro de Gobierno se refirió al tema también. Escuchemos. Él se equivocó y el presidente solicitó su salida. Yo creo que todos los funcionarios somos responsables de lo que decimos y aquí no hay 20 personas, ni 15 personas, ni 10 personas que designan a nadie. Aquí hay una sola persona, el presidente, y eso se hace de acuerdo con la ley y la constitución. Y yo creo que ese es un mensaje que tenemos que tener claros todos los funcionarios. La decisión judicial de anular el proceso de designación del superintendente de bancos genera discrepancias dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mientras el titular de ese organismo ya solicitó al Ejecutivo el envío de una nueva terna, otros vocales señalan que hay una interferencia de la justicia en las atribuciones de otra función del Estado. Dos horas después de emitida la resolución de la jueza que dio de baja el proceso de designación en el que Raúl González fue elegido como superintendente de bancos, el titular del Consejo de Participación Ciudadana remitió un oficio al presidente de la República en el que le solicita cordialmente se sirva remitir la terna de los postulantes para designación de la primera autoridad de la superintendencia de bancos. Eso también fue dispuesto por la jueza y Hernán Ulloa lo cumplió de inmediato. Si bien es cierto en lo personal no estoy conforme con la decisión de la señora jueza, a mí me corresponde como autoridad de la institución simplemente acatar esa disposición judicial. A otros integrantes del Consejo de Participación les sorprende la celeridad con la que actuó Ulloa, pero además rechazan que desde la justicia se meta mano en un proceso que es competencia de otra función del Estado. Y abre un precedente bastante nefasto porque el día de mañana, de acuerdo a cómo esté la coyuntura en la justicia, serían los jueces los que pongan las autoridades y ya no necesariamente el Consejo de Participación Ciudadana. Ulloa señala que él tampoco está de acuerdo con lo resuelto por la jueza y que aunque considera que en el Consejo se inobservaron procedimientos para la designación del superintendente de bancos, su deber es defender la decisión del organismo. Mi deber como personero ejecutivo del Consejo de Participación Ciudadana es a través del departamento legal correspondiente defender la postura de la mayoría del pleno. El vocal rocero en cambio señala que toda la polémica que se armó por la designación del superintendente tiene un solo responsable. La terna la envió el presidente con puño y letra y firma del mes de abril, él envió los nombres, envió los documentos. Entonces, si existe algún responsable aquí es el propio presidente de la República o sus consejeros y asesores. El gobierno hasta el momento no se pronuncia y no está claro si remitirá a una nueva terna ni cuándo lo haría. Más adelante en Televistazo, sicarios atacan en varios puntos de Guayaquil y dejan tres muertos y dos heridos. A una de las víctimas le dispararon hasta 30 veces. Además, el presidente de Estados Unidos dio detalles del ataque con drones en el que murió el jefe máximo del grupo terrorista Al Qaeda, uno de los más buscados del mundo. Seguimos con más información, tres muertos y dos heridos. Ese es el saldo de varios ataques registrados en las últimas horas en diferentes zonas de Guayaquil. En uno de los casos, la víctima fue interceptada en un callejón donde le propinaron 15 disparos. A continuación, la cronología de estos crímenes. La jornada de violencia en Guayaquil inició a las 15 horas con 55 minutos en la cooperativa Horizontes del Fortín, en el noroeste. Allí los habitantes dieron la alerta del asesinato de un hombre a quien le propinaron 30 disparos. Según información preliminar, los criminales irrumpieron en una vivienda para atacar a Edison Figueroa, que hace poco salió de la cárcel. Apenas horas después, a las 19 horas con 40 minutos, la policía acudió hasta el bloque 20 de Flor de Bastión, también en el noroeste, donde sujetos dispararon contra los ocupantes de este vehículo. Venían atrás, venían tres y uno adelante, cuatro. El señor creo que es tactista, le hizo la carrera, pero venían dos tipos atrás en moto y le dieron bala. A producto de este ataque, el conductor murió, luego de estrellarse contra un inmueble. Testigos aseguraron que otras dos personas resultaron heridas. Finalmente, a las 23 horas, el Guasmo Sur fue el escenario de un sicariato. En la cooperativa Unión de Bananeros, un joven de 26 años fue interceptado y acribillado en un callejón de esa zona. Se tuvo conocimiento de una persona aparentemente que se encontraba herida aquí en el lugar. Al momento que acuden las unidades del sector a verificar, constatan que existían varios indicios balísticos en el punto. Y por versión de moradores, habían manifestado que la persona había sido trasladada por sus familiares hasta el hospital del Guasmo. En ese sitio, los agentes recogieron 15 restos de bala. Por ahora, continúan las investigaciones de estos hechos violentos. Y sospechosos armados desvalijaron a los usuarios de un gimnasio en el norte de Quito. En este hecho, participaron al menos cuatro personas que también se llevaron equipos electrónicos de ese lugar. Carlos Luis Carrillo nos trae las imágenes de este asalto. Dos sujetos armados con pistolas ingresaron a este gimnasio ubicado en el sector del Edén, en el norte de Quito. Someten al entrenador y a quienes en ese momento se encontraban haciendo ejercicio. Segundos después, dos mujeres ingresan y se dirigen al mostrador. Se nos llevaron la computadora, se nos llevaron más o menos 100 dólares en efectivo, implementos, pero la verdad cosas hasta sin valor como geles, pesos mínimos como de tres libros. Los delincuentes se llevaron todo lo que estaba a su alcance. Entre ello, las pertenencias de quienes hacían en ese momento su rutina de ejercicios. Y de hecho, en las cámaras se pueden observar un poco el rostro. Estamos haciendo o viendo a ver si podemos acercar un poco las cámaras, porque en la parte de afuera ellos estaban sin mascarilla. Este es apenas uno de tantos robos que se registran en el sector del Edén. Los vecinos manifiestan que los asaltos son frecuentes. En una mueblería también hubo otro asalto. También asaltan en las mañanas a los jóvenes en la moto, quitando los celulares, todas esas cosas. Piden más vigilancia policial, pues la que existe en el sector resulta insuficiente. Igual ellos mismos dicen que no nos abastecemos, que necesitamos más resguate policial, porque no, no da, porque todos los policías que están aquí dicen que se han ido a la costa. La afectada del asalto al gimnasio manifiesta que ya presentó la denuncia pertinente y espera que la policía logre ubicar a quienes perpetraron el delito. Y en otros temas, un macabro hallazgo en la provincia de Santo Domingo de Los Achilás. Varios trabajadores encontraron dos cuerpos en avanzado estado de descomposición en un terreno baldío ubicado en el bypass de Quito y Quevedo. Tenemos los detalles con apoyo de nuestro canal aliado Saracay TV. Esta vez ocurrió en un note baldío ubicado en el bypass Quito-Quevedo, en Santo Domingo de Los Achilás. Ahí habían abandonado los restos de dos cadáveres. Fue un grupo de trabajadores que dio aviso a las autoridades sobre este macabro hallazgo. Trabajadores de la casa adjunta donde se encontraron los cuerpos, estaban realizando la limpieza de los matorrales, en donde al parecer vio o identificó que se trataba de dos cuerpos. Debido al estado de descomposición en el que se hallaron los cuerpos, no se puede identificar a las víctimas. Si se puede establecer más o menos un mes o dos meses que ya podrían haber estado ya esos cuerpos en el lugar, no podríamos determinar en dónde sucedieron estas muertes que están por determinarse, a ver cuáles son las causas de la muerte de estos dos ciudadanos, pues ya las investigaciones lo dirán. Pero para los habitantes de Santo Domingo, encontrar restos humanos abandonados ya no es novedad, pues hace menos de tres semanas el hallazgo de una cabeza y unas extremidades al filo de una carretera estremeció a los pobladores. Las autoridades indicaron que en lo que va del año ya suman 70 víctimas de la violencia criminal en esta provincia. Tras una intensa persecución, la policía capturó a cuatro personas acusadas de secuestrar a un taxista informal quien había tomado una carrera en un centro comercial del sur de Guayaquil. La alerta del hecho la dieron los familiares del conductor, pues no respondía su celular. Los agentes rastrearon el vehículo a través de un dispositivo que había en el auto y lo interceptaron en la vía Daule. En el carro iban los integrantes de la banda, dos hombres y dos mujeres. Sin embargo, el chofer continúa desaparecido. Y ahora les contamos de una lamentable noticia. Un andinista ecuatoriano que falleció en Perú luego de caer por una grieta en el nevado de Huascarán. El compatriota Roberto Suárez, de 28 años, sufrió serias heridas tras desplomarse unos 20 metros por la pendiente cuando estaba ya a punto de llegar a la cumbre de la montaña. Según las autoridades de ese país, la cuerda de seguridad evitó que Suárez se impacte en la base de la grieta. Sin embargo, por la gravedad de las lesiones, murió cuando era trasladado hasta un hospital. El nevado donde ocurrió esta tragedia está a 6.756 metros sobre el nivel del mar y se ubica en la cordillera blanca. Y a continuación, una noticia lamentable. En la ciudad de Guayaquil falleció a sus 58 años el comunicador Luis Avellán Huerta, un recordado presentador de Coavisa en la revista matinal Complicidades. Lucho, como era llamado con afecto, permanecía internado en un hospital de Guayaquil debido a un deterioro en su salud como secuela de un accidente de tránsito sufrido en el 2020. Queremos extender nuestras condolencias para su familia y en especial a su hija Andrea Avellán. Paz en la tumba de Lucho 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 Avellán.